Tal vez usted recuerda este hecho ocurrido en noviembre de 2017, una pequeña de tan solo dos años recibió una descarga eléctrica en una plaza en Santa Rosa y como consecuencia de ese hecho falleció. Desde un primer momento se puso en tela de juicio la seguridad de este espacio público y las responsabilidades de los funcionarios de esa comuna. Walter Gatica está en tribunales en San Martín, hoy ha sido un día muy importante en este juicio. Walter, ¿cómo te va? Daniela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Así es, un día muy importante porque hoy se terminó de dictar sentencia en relación a este caso lamentable que se dio el 26 de noviembre de 2017 en el departamento de Santa Rosa, puntualmente en la localidad de 12 de octubre. Ahí en una plaza frente a una escuela perdía la vida lamentablemente esta nena de tres años, como bien lo decía recién, Leonela. Como producto de la investigación fueron imputados y llegaron al final de este debate sentados en el banquillo de los acusados, cuatro personas de las cuales tres fueron absueltas en el día de hoy por parte de la doctora Victoria Flanano, la presidenta del tribunal. Los absueltos fueron Hugo Arrieta, Juan Ojeda y Gastón Chinar y el condenado fue el jefe de servicios públicos de la municipalidad de Santa Rosa, Marcelo Fernando Gómez. Fue condenado a tres años y dos meses de prisión efectiva. Nosotros vamos a hablar con el doctor Mariano Carabajal, que es el fiscal y que había solicitado puntualmente esta pena. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, como efectivamente señalaste, un hecho sumamente trágico que realmente golpeó no solamente el departamento de Santa Rosa, sino toda la provincia con la pérdida de una niña de tan solo dos años, dejando una madre y un padre sin su hija. Un hecho extremadamente lamentable y bueno, hoy tenemos un responsable que es la máxima autoridad, es el director de servicios públicos, exdirector de servicios públicos de la municipalidad de Santa Rosa, la cual fue condenado a la pena de tres años y dos meses de prisión en efectivo por esta causa. Es decir, el señor Gómez, en el caso de que se confirme, es decir, que no haya ningún tipo de recurso de casación o que haya recurso de casación y la corte entienda que lo que hemos realizado en los estrados inferiores corresponde, la pena será en firme, es decir, va directamente al penal. Doctor, decíamos que llegaron muchos funcionarios acusados y que incluso no se sabía hasta dónde llegaba la responsabilidad de cada uno, tuvieron una instrucción bastante importante y da la sensación que podremos decir que la responsabilidad se termina dictaminando a través de una forma piramidal, podemos decir, la cabeza que correspondía a este sector. Sí, incluso en la acusación, que es lo que se llama técnicamente el requerimiento de elevación a juicio, ya lo advertimos, el hecho de que se haya imputado, es decir, se haya sospechado que una persona la posible comisión, precisamente era un hecho complejo y había que deslindar responsabilidad, es decir, determinar fehacientemente quién tenía lo que se denomina la posición de garante, que es algo técnico, porque estamos ante un delito de comisión por omisión. Y en este sentido, es solamente una persona que es la máxima cabeza en esa área, que es el señor Gómez. Obviamente hay cuestiones de división del trabajo, que es lo que se ha evaluado, y se ha evaluado sigilosamente. Y en este sentido, hay una inspección incluso que él suscribe, que está en el expediente, concretamente a foja 85, donde días antes el señor Gómez inspecciona esa plaza, señalando que estaban las condiciones de seguridad del alumbrado en perfectas condiciones. Luego, del día posterior a este trágico hecho, es decir, el 27 de noviembre del 2017, el ingeniero Castañeda, que hace la inspección, que me ha basado yo en la acusación, y la doctora Franano ha entendido y ha valorado el aporte significativo del ingeniero Castañeda, consideramos que está en muy mal estado, incluso sin contar con las medidas de seguridad mínimas, como era la puesta a tierra. Es decir, este desenlace trágico se hubiera evitado con la presencia de la puesta a tierra, de las farolas, cosas que no estaban. Doctor, es la última. Algunos consultan y manifiestan por qué excede toda responsabilidad a quien conduce el departamento, que en este caso es la Intendente Norma Trigo. A la Fiscalía no le corresponde hacer ningún tipo de apreciación de responsabilidad política, ni mucho menos. Nosotros estamos acá dilucidando la responsabilidad penal de una persona, y no una responsabilidad penal al boleos, como ustedes lo han podido ver a lo largo de toda la investigación y a lo largo de este debate, hemos tratado de determinar quién es el verdadero responsable. Por eso yo hablo de responsabilidad penal porque es lo que me concierne a mí. La responsabilidad penal hoy es de Marcelo Gómez. Si hay algún otro tipo de responsabilidad, lo dirá a quien corresponde. Entiendo que hay una demanda civil contra el municipio, pero eso no es materia de mi competencia, es decir, es un nivel de responsabilidad diferente, que es la responsabilidad penal. Doctor, muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Bueno, Daniela, la palabra del doctor Mariano Carabajal, quien fue ofició en este caso de fiscal en este debate. Y un dato importantísimo que se alcanza a desprender de esta investigación. Nosotros recién tomábamos contacto con esto a través de la sentencia y que por lo que nos confirmaban autoridades judiciales, se va a desprender una nueva investigación en relación a esto. ¿Por qué? Porque el imputado y hoy ya condenado, fue nombrado por decreto allá por el 2018, por la intendente departamental. Previo a eso, este funcionario tenía dos condenas, por lo cual, en teoría, y por lo que respecta a la ley 1079, la ley de municipios no tendría que haber estado desempeñándose en ese cargo. Walter, pero el nombramiento que vos decís es posterior a este hecho ocurrido el 26 de noviembre. No, perdón, el nombramiento fue previo al hecho. Pero estaba condenado por dos causas previas con familiares en las cuales él no podría haber asumido a este cargo por las condiciones en las cuales se encontraba ante la ley. Y ahora la justicia está investigando, digamos, este hecho. Por eso decís, ¿se puede desprender una investigación paralela en relación a esta situación? Claro, porque este funcionario llegó a este cargo de funcionario, llegó a estar por decreto cuando ante la ley estaba imposibilitado porque tenía dos condenas. Gracias, Walter. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema en la edición central. Te agradecemos muchísimo la información y esperemos que de alguna manera sirva de ejemplo para el resto de las personas que tienen semejante responsabilidad, porque esos cables y ese mal cuidado y la falta de cable a tierra en esta oportunidad le costó la vida a una criatura de tan solo dos añitos. Totalmente.